bien, damas y caballeros, con ustedes el debut en este programa de la cantante de Estrellitas del Show, veinte veintidós, La Pato. Siento que tocarme ahora, te da igual, te da igual, cada vez hay más temores, crece como cedra la inseguridad, y me lastima ver que intentas rescatar, lo que un día, en el alma nos unía, ya no está aunque estás, es momento de afrontar la realidad, y tú me quieres pero yo te amo, y esa es la verdad, tu presencia aquí me está matando, y de sentirte a la mitad, me he cansado de intentar y no lograr, y que te vuelva a enamorar, sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte, hoy te dejo en libertad, no te odio, no hay rencores, simplemente el corazón ya no está, tu corazón ya no está, se han perdido los colores, ya tus manos no me tratan de buscar, y me lastima ver y que intentas rescatar, lo que un día, en el alma nos unía, ya no está, aunque estás, es momento de afrontar la realidad, y tú me quieres pero yo te amo, esa es la verdad, tu presencia aquí me está matando, y de sentirte a la mitad, me he cansado de intentar y no lograr, y que te vuelva a enamorar, sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte y me hace más daño seguir contigo, y ver que aún con mi calor, y tú sigas teniendo frío tú me quieres pero yo te te amo, esa es la verdad, y tu presencia aquí me está matando, y de sentirte a la mitad, me he cansado de intentar y no lograr, y que te vuelva a enamorar, y sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte hoy te dejo en libertad ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La reina del karaoke! ¡Estrellitas del show! ¡Presentando! ¡Muy bien! ¡No debo desayunos! ¡Eso es lo más importante! ¡Respira, Pato, respira! ¡Respira, respira! ¡Pato, yo te voy a invitar a desayunar!